Como en todos nuestros videos, comenzamos hablando de qué son. Comenzamos con la palabra leucismo. La palabra leucismo proviene del griego leucos, que significa blanco. El leucismo es una particularidad genética, producida por un gen recesivo, el cual da un color blanco al pelaje o las plumas. Ahora hablemos de qué es el albinismo. Bueno, ahora hablaremos de qué es el albinismo. Es un trastorno genético, producido por una mutación, que produce la reducción o la ausencia total del pigmento melánico, en ojos, piel, pelo y plumas. Ahora hablemos de sus diferencias. Comenzamos hablando de las mutaciones del albinismo. Es una mutación que interfiere con la producción de melanina, produce una visibilidad muy pobre o ceguera, sensibilidad a la luz, ya que carecen de la pigmentación para protegerse de la luz solar, tienen ojos rojos o rosados. Por otro lado, su contraparte, el leucismo, esta particularidad genética solo determina el color del pelaje y está motivado por un gen recesivo. No cuenta con desventajas genéticas, a diferencia del albinismo, y en este caso, conserven su coloración de ojos natural. En fin, ya sabes, si te gustan estos videos, no olvides darle like, comentar, compartir y suscríbete. Sin más, solo me queda recordarte que mi nombre es Tienyay, nos vemos hasta la próxima.